Hola, mi nombre es Eugenio Herrera, soy uno de los participantes del documental Travesía Salquín Gariá. Mi participación en el documental es la dirección de fotografía, eso quiere decir el tratamiento estético que va a tener la imagen desde su preproducción hasta la postproducción y colorimetría. Particularmente comienzo con las decisiones estéticas de los equipos necesarios y luego en rodaje es ser un camaramán. El trabajo estético de la imagen es lo que me apasiona y es lo que estoy buscando en este momento, tratar de poder traer la mayor cantidad de detalles desde la estepa hasta sus pantallas. Nací en Chile, mi estudio en el cine comenzaron hace más o menos ocho años atrás, en Santiago de Chile. Luego de eso viajo a Buenos Aires, Argentina, para poder especializarme en dirección de fotografía. Ahí, a través de los años, siempre seguí con la fotografía fija, especialmente la fotografía de deporte, más específicamente aún fotografía de surf, que es lo que me apasiona mucho. Somos un equipo de jóvenes, un equipo reducido, que estamos tratando de conseguir este fondo para poder arrancar con nuestro primer largometraje. Entonces, es por eso la emoción que tengo de poder concebir este documental. Hoy en la preproducción estamos intentando invitarlos a ustedes, que se hagan parte de este documental, que vean el contenido que estamos publicando en la página. En la página, que por cierto nos está facilitando Kiss Kiss Bang Bang, que es la plataforma en la cual estamos postulando. Estamos muy ansiosos realmente porque puedan participar y que nos puedan ayudar, contribuir con lo mínimo o con lo máximo. Y que realmente nos puedan, que se vean el tiempo y vean este documental que engloba realmente, que busca la inspiración realmente, la inspiración de nosotros en el arte y la inspiración de aquellos artistas también que básicamente de alguna forma nos reencontramos. Bueno, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por hacerse partícipes de este proyecto. Nada, espero que pronto puedan estar viendo el estreno de nuestro documental en sus casas, así que les mando un abrazo grande. Saludos. Gracias.